y 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 poco por aquí. Ahí tienes. Pues ahí tendría, tenga cuidado que está caliente. Venga, ¿qué tal el trabajo por aquí, por cierto? Bastante bien, la gente bastante agradable. Sí, 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 sí. Al final, en negocios que literalmente salvan el culo como el Noodle o mi tienda, a la gente súper maja. Sí, sí, la verdad. No, no, y bastante contenta y no me quejo. Muy buena experiencia estoy teniendo. Genial, entonces. A ver. Sí, muchas gracias. Nada, para eso disfrutamos. Venga, suerte. Venga, disfruta. Gracias. Igual. Uh, que han tirado aquí. Ah, un perrito. Ah, 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 ah Aló, presidente, me alegra verte por aquí, me alegra verte por aquí, que al final pudiste solucionar lo del Relic. Si, pero estuve fuera porque estuve visitando a alguien. Ah, vale, vale, vale. ¿Qué te voy a decir? Estaba indispuesto y me mandaron por correo que los del Noodles quieren un pedido. Que me lo mandaron, era dos horas, pero claro, estaba indispuesto por completo. Pues yo he visto a Nicky y no me ha dicho nada. No, no, es que me lo mandó a su jefe. Ah. Ahora llamaré. ¿Está Nicky despierto? Sí, estaba sin camiseta antes. Vale, pues ahora le llamaré. A ver si me contesta. ¿Qué tal con la pipiña? Bien, 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 bien. Buenas, Nicky. Dime cero. Escúchame, que hace como unas horas tu jefe me mandó un pedido y era para preguntarte si lo quieres recoger tú o lo dejo ya para mañana. Eh, bueno, yo estoy bastante ocupado. Sí, por eso te pregunto. O sea, por eso prefiero llamar antes de hacerlo. Si eso, si eso ya mañana lo recojo, ¿vale? Va, sí, no te preocupes. No te preocupes. Venga, andarre. Venga, suerte. Nos vemos. Chao. ¿Qué dice? Eh, que no puede recogerlo, que si acaso mañana se pasa. Sí, van a hacer algo ahora. Me imagino. No sé qué desconocer a una tazca. Vale, 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 vale. No te voy a decir, me he comprado dos noodles. Por si da hambre, que lo repas. Perfecto. De todas maneras creo que está abierto, creo que hay una muchacha trabajando. Eh, eh, eh. La muchacha que se pasó por aquí buscando curros. Eh, me preguntó, oye, ¿lo conocerás? Y yo en plan, has llegado al sitio adecuado. Oficina de empleo de Nice City, ¿cómo tú? Más o menos, eh. O sea, yo creo que nos dedicamos más a dar empleo que a vender, a veces. Mmm. Por cierto. Eh. Emma trabaja aquí. Le expliqué un poco las cosas y tal. Eh. ¿Te lo fodiste o no? Que no. O sea, que no te has fodido y me acabo ya de empleo, la puta madre. Sí, no, joder. Pero. Impresionante. Lo, hostia. Anoche pasó una cosa. Eh. 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 ¿Qué pasó? Bueno, aparte que hubo malentendidos Por muchos sitios ¿Vale? Al final, final de la noche Claro, en base se preocupó Por, bueno, lo que puedes ver ¿Sí? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué tienes eso en la cara? Ah, no, por un malentendido Que hubo Sobre tal y Me dieron un golpe Pero no pasa nada Ya se solucionó, ¿sabes? ¿Nunca te ha pasado lo típico de ¡No, es que no sé qué! Y de repente Te quedas como ¿Qué ha pasado? Y luego se soluciona todo Sí, pero se suele solucionar Con que una banda de señores Alguien conmigo le meten una pa' de Isabel Eso vendrá después ¿Por el momento? El negocio sigue en pie Que eso es lo que me preocupaba Ya lo otro es más sencillo El caso está En que Cuando Se preocupó Bebió Y dijo Y fuimos al piso Muy baja ella No sabía que Bueno, pues Curó Estuvimos hablando Y cuando Cuando salimos Del piso ¿Vale? Nos encontramos Nos encontramos Al Joder Al Peliazul De Carl William Que dice que todo el rato Fode con todo el mundo Pero si tuviese esposa Ahí Fodería más Sí Bueno Bueno, pues Estaba follando En el pasillo Esperemos que con su esposa Esta vez Creo recordar que sí Pero No me quise fijar mucho Como comprenderás Es cuando Rejabar El piso Más Feo Después equipar El achantaje Si no era su esposa Creo que sí Era Porque era Peliazul Creo recordar Creo que su esposa Más Peliazul Bueno, cuando lo pico Es que no me acuerdo Yo Si Porque la llevas Como un koala Siempre Yo Es que Cuando Van así Yo Desconecto Apago El cerebro Y Simplemente Actuo ¿Y cómo Actúas? ¿Cuánto es? Hola ¿Qué necesitas? Seguramente Que un pijazo En escudo Algo así Porque Joder Para ir así Toda a ti Puto esos esqueletos Como nosotros Pero integrados Para necesitar Eso sí Vaya espalda Va a sacar Luego Luego se le va a desintegrar Pero Yo creo que eso Es como un parásito Lo que no quitan De asparte Ya se le va a la mierda Más o menos De más Que de menos Aunque no sé La verdad Cosas Que tienes que saber A ver ¿Tú tenías Kiroshi? No Pero Tengo que ponerme Tengo que ahorrar 500 Print también Pues Te recomiendo Que el primer gasto Que tengas Sea de las Kiroshi ¿Por qué? Hay Por lo que sabemos Un grupo De tres personas Por ahora Sí Que le gustan Mucho Los portátiles Sí Y nos vendrá Bien Saber Quien está Alrededor En todo momento Pero si le gustan Mucho Los portátiles Eso se puede Hacerte En cuenta Eso puede ser Muy difícil Claro Pero el caso Está Que Con las Kiroshi Al menos Puedes ver Un puntito Y donde están Sabes ¿Y tú las tienes ya? Las voy a tener Esta noche Pues a ver Si hay aquí En el trauma justo Cuando te las tiras ¿Pero no? Fácil Llama Llama al ruso Y le cuento El percal Pues si quieres Aprovecha Y acarra algo De la caja Y póndela ya Creo que Tengo que dejar La caja justo A 100.000 Para eso Por eso Ya hay 254 Y solo cuestan 160 No se que hayan subido El precio Mientras que yo no estaba Calculado Pues también Pues buen punto Pues voy a ponerme La Kiroshi Me ha preguntado Le tío Me viene bien También Así que Así tú Todo el rato Con los ojos chinos Y ya está Pues ahora vuelvo Se ha grabado bien bien, ¿no? Bueno, pues voy a trauma, ahora vuelvo Cualquier cosa... ¿Ya te había dicho que ya está allí? Eh... A ver, sé que en trauma tiene que haber gente por cojones Y el tema de los estos va al gobierno, directo Pero no todo el mundo sabe cirugía Voy a llamar al ruso Llamar al ruso Porque a mí me han tenido que hacer algo a veces Y necesito que esté la pela subida Vale, vale, vale Aló Una cosilla, ¿sabes quién está por trauma? Eh... Atenevis Vale, ¿sabe de cirugía? Es que me voy a pillar las... Quirosis Vale, pues voy cagando hostias Es que voy a aprovechar que... Prefiero ver quién se acerca, ¿sabes? Sí, sin problema, venga Venga, suerte Está la chica ¿La pela azul? Ateneris Sí Vale Vale Pues voy para allá Buena suerte Sí ¡Veor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hala, buenas! Buenas Tienen que te puedo ayudar Venía para el tema de las Kirose kiroshi vale son 160.000 exactamente los tengo los tengo los tengo de acuerdo eeeh vale pues nada me voy a poner para adentro dejame que pongo un cartelito ok ah 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 Y vaya por aquí Para hacer tomate en la cabilla Ah, ok ¿Quieres que hagan la operación contigo dormido o consciente? Es más cómodo dormido, supongo, ¿no? Hombre, claro, vas a cerrar los ojos y te vas a despertar Por eso digo, por eso digo Casi que mejor... Hay gente que no ha hecho consciente Hostia Si lo quieres dormido, pues yo te apago Y te lo realizo en el bebé Será mejor, será mejor Vale, pues voy a por la caja Por favor, que el anestesista me vaya durmiendo el paciente No se puede subir aquí Hay mucha mierda ahí arriba Vale, vamos esto por aquí Me siento el mega Yes Vale Ok, pues me conecto a tu relic Y te apago Ok Hola, dulce el sueño, mariposita Así puedo comer Que descanses Gracias Y te apago Gracias 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 por ver el video.